Buenas Buenas tardes para todos Bienvenidas Estamos transmitiendo desde la página Auténticas Manualidades ¿Cómo les va tanto tiempo? Estoy empezando a ver los saluditos Como andan todos por ahí Bueno, para las que no me conocen Mi nombre es Claudia Quintana Soy profesora de muñequería country Muñequería soft Soy de Argentina Espero que anden todas bien Ahí veo los saluditos a las chicas Ahí estamos Hola Brenda, hola Victoria Báez Hola José Josefina Saludos desde Perú Me dicen ahí las chicas Hola Rosana también Alma Wilson Hola Moni Farinetti Ahí ya se están arrimando las Las chicas Sí, sí Cortamos, cortamos un poco el pelo Estaba largo ya Hay que renovarse cada tanto Hola José Hola José Hola Julieta Hola Patri No me encontraba Acá ya estamos Acá ya estamos Ya estamos listas Hola Sonia Hola Loretta Hola Dani Villar Primera vez que veo el video Bueno, bienvenida para las chicas Que es la primera vez que me ven Ay me hace un poquito de agua Ani se saludó desde Chaco Bueno, bienvenidas a todas Yo, bueno como les decía Sonorito hago muñequería Así que hoy traigo para hacer Un proyecto de navidad con ustedes Así que espero que les guste Vamos a hacer esta renita Se las muestro acá Para que vayan chusmeando Sí Vamos a hacer esta renita Está toda hecha en tela Con técnicas soft Lo que es la carita Hola Lizanz Hola Emilia Mientras tanto, bueno Les invito a que vayan compartiendo La que puede La que quiere Vamos a estar haciendo Algunos sorteitos por ahí Hola Pilar Hola Noe Vamos a estar haciendo Este proyecto Sí Que va a estar A un precio Súper, súper promocional Súper, súper promo Durante el tiempo de la transmisión Sí Van a La que quiera Obviamente Puede Ayudar a la profe Comprando este molde Y de regalo Van a recibir Este molde Sí Sería como un 2x1 Sí Sería como un 2x1 Vamos a estar haciendo Este Que va a estar El molde En venta En súper promoción Sí Serían 300 pesos Para las chicas de Argentina Y cuántos dólares Para el exterior 5 dólares Para las chicas del exterior Y de regalo Van a ser Van a llevar Este moldecito De este Proyecto Del papá Noel Que es súper sencillo Sí Compartido Dicen algunas chicas Muchísimas gracias Por estar ahí compartiendo Hola Nilda Hola Elda Hola profe Marce Cardoso 130 Vamos Me dice José Bien Bien Ya todas las que están acá Ya compartieron Así que bueno Después vamos por una segunda vuelta Y todas las chicas Que estén participando De la compra Sí De esta promo Van a estar participando Por Un cupo En el Un cupo para Gratito Para los muñequitos De los Popatrol Lo que estuve haciendo Ahora en esta semana No sé si lo llegaron a ver Para los Popatrol Algunas para las chicas Que no lo llegaron a ver Les muestro Así medio de lejitos Sí Para las chicas Que aún en el compre El molde Tienen un cupo gratito Para participar En estas obras Les muestro Así Pero así Muy muy por arriba Para que chusmen Igual pueden visitar Mi página Yo les dejé En la descripción De este video Les dejé El enlace de mi página Y de mi whatsapp Para la que quiera Puede tocar directamente Y me mando un mensajito ¿Sí? Ahí estamos Así que Así que bueno Esto Vamos a sacar acá Y vamos a ir arrancando Yo quiero Dice Noé Hola Nati Sánchez Hola Lizanz Ah Lizanz Sí Se me lengua la traba Hola Vane Artesana Así que bueno Si quieren También pueden Ir Hola Cari El Gornos Vayan compartiendo Girasol presente Dice una de las chicas Hola Vane Los moldes Los voy enviando Por whatsapp Daniela Jiménez Los envió Por whatsapp Ustedes me escriben ahí Y yo cuando termine La transmisión Ya les estoy enviando Todos los moldecitos Hola Sandy Hola Julita Algunas chicas están trabajando Con navidad Y otras no Bueno yo voy a arrancar Voy a empezar Con el armado De la cabeza ¿Sí? 220 veces José Bien Espectacular Voy a ir bajando La cámara Así podemos Trabajar Voy a bajar Ahí despacito Ahí estamos Acá tengo Lo que es la cabeza La cabeza De esta renita Está Cortada En forro de malla ¿Sí? Forro de malla Es una tela Que se estira Para los dos lados ¿Sí? Tanto para un lado Y para el otro Es una tela De doble rebote Ahí Cariina Dice que ya empezó Con navidad Mira Sí, sí Corté las mechas Corté las mechas Roxala Compartiendo Compartiendo Dice Gracias Lindita Gracias Vamos a empezar Con la bastilla De esta cara Además ya Cuanto menos Nos queramos acordar Vamos a estar Haciendo Más cosas navideñas Ya se viene asomando Ya nos viene apretando La navidad Además las chicas De afuera Trabajan mucho ¿No? Con navidad Las chicas de Perú Hola Moni Santoro Hola Mariela Castro Hola Maruja Castro Voy a arrancar A hacer toda la bastilla Alrededor de la cara ¿Sí? Primero voy a hacer un nudito de atraje Hola Marta Hola Miriam Bastos Hola Vivi Hay que hacer una bastilla envolvente Alrededor de la cabeza ¿Ustedes ya comieron por ahí? ¿O no comimos hoy? Hola Gladys Gladys estoy haciendo cositas de navidad ¿Sabes? Ya no me queda otra Ya no me queda otra Vamos a hacer una renita navideña Ahora para ir entrando un poquito en calor ¿No? Aquí se mueve el hilo acá Dice Pilar Esperanza Buenas tardes de Colombia ¿Las chicas de Colombia también se están preparando? A las 12 comiste Sandra Re temprano Hola Laurentina Desde Chile Te mando un besito grande Besitos Elizabeth Desde Ecuador También Qué lindo Cuántas chicas Emilia dice aquí esperando la cena ¿Dónde estás Emilia? Que estás esperando la cena Porque nosotros recién estamos acá Tratando de salir del almuerzo Voy a preparar un bollito de vellón Voy a tratar de dejar La parte más prolija para el frente ¿Sí? Ahí Ah, Pati está con los nietitos hoy Sí, lo que vamos a hacer Ahí les dejo la foto acá Para que vayan chusmeando Estamos haciendo esta renita Vamos a hacer ahí Ahí Vamos a ir cerrando ahí de a poquito Saludos desde México Hola Eva Galíndez La cena Saliendo del desayuno Este es el proyecto que voy a realizar hoy ¿Sí? Eh ¿Qué les iba a ir a preguntar algo? Y me olvidé Mmm Liso de arroz Qué rico Esta noche mi hija Eh Cocinó ñoquis Así que bueno Hola Olga Acá Vamos a hacer Un nudito ¿Sí? Van a ver que la forma Al no ser redonda ¿Sí? Nos va a quedar La parte de arriba Como un poquito más en pico Y más ancho En la parte de los cachetes ¿Sí? Ahí Ahora Vamos a ir colocando los alfileres Para marcar Los ojitos Y la boca ¿Sí? Yo voy a poner dos alfileres arriba Ahora lo voy a medir igual Vamos a medir los dos Ahí Miren Esta es la posición En la que yo voy a colocar los alfileres ¿Sí? Dos de arriba Y dos de abajo ¿Sí? Hay varias chicas que están bloqueadas Es verdad ¿Modal necrado? Sí Sí Creo que sí Porque se estira un poquito el model Mientras se estire para los dos lados Va a ir bien ¿Sí? Le puse los alfileres Vamos a medir la cabeza Antes de que Se me pase Más o menos el contorno Por la parte más ancha ¿No? Mide 25 centímetros ¿Sí? Tenía para Para hacerles una parejita de reino Pero Se me No encontraba la foto del renito Para que hagan la pareja Así que lo vamos a dejar para más adelante Bueno Yo acá Esto lo voy a cortar Porque ahora vamos a trabajar con el hilo marrón ¿Sí? Voy a cambiar el hilo de la aguja Con el otro Yo estoy usando Hilo de jean O hilo de pespunte Que es un hilo Que es un poquito más resistente Que el hilo común ¿Sí? Es un hilo con el que se cosen los pantalones Si quieres los patrones de la ranita ¿Cuánto cuesta? 5 dólares cuesta Podrías abonar por Paypal Y Acá en el enlace del video Está Está mi Whatsapp El enlace a mi Whatsapp Así que pueden tocar ahí Y directamente Puedes escribir ¿Sí? Pone a Lore Bueno Ahí estamos Medimos alfileres por las dudas La distancia entre alfiler y alfiler Tenemos acá aproximadamente 3 centímetros ¿Sí? Y abajo tenemos 5 centímetros ¿Sí? Y entre alfiler y alfiler Desde la parte de arriba Hasta abajo Tenemos 8 centímetros ¿Sí? Muchas chicas de México Hola profe Cris Almata Vamos a arrancar con las puntadas ¿Sí? Voy a pinchar desde atrás Primero le voy a hacer un atraque Acá chiquito Porque como tuve que cortar el hilo Ahí Súper compartido Me dicen algunas chicas Voy a salir con la aguja En uno de los alfileres De arriba Ahí Voy a pinchar Y voy a ir Hacia abajo ¿Sí? Ahí Y esto lo voy a repetir 3 veces Van a ver que además La carita del reno es re sencilla Con esta base de carita Pueden armar Empezar a A proyectar Para armar Adornitos para el árbol ¿Sí? Que quedan muy lindos A mí cuando me comparten Me llega Este video fue eliminado Porque será Ah, ni idea Pongo ahí Ya voy por la tercera De acá voy a pinchar Y voy a ir hacia el otro lado La lazada Arriba me va a quedar Por fuera ¿Sí? Y vamos a hacer De vuelta acá 1, 2, 3 Con puntadas internas Saludos desde Barranquilla, Colombia Me dicen Hola, Vivi Torres Y compartiendo en grupos Dice Mariela Me parece muy, muy bien Recuerden que tienen que compartir En grupos que compartan Nuestros mismos intereses No los van a poner En la compra y venta del barrio Que ahí Ahí las van a bloquear Después nos van a poder Comprar cosas por Facebook Porque las van a sacar Hola, Mari desde México También Besito, Profe Cris Hola, Gina Bueno, ahí hice Las tres puntaditas ¿Sí? Tanto de un lado Como del otro Ahora voy a volver abajo Y le voy a marcar la boca Ahí Para, viendo que ahora Ya José me está avisando Que estamos en los 460 compartidas Vamos a estar sorteando Algunas aulas de Navidad ¿Qué les parece? Tengo Tengo ganas de sortear Algunos cupos Para el aula Encima no tengo la fotito Para Navidad en rosa ¿Se acuerdan que hice el año pasado? Miren Ahí le hice la lazada de abajo De acá voy a ir para atrás Vamos a estar sorteando Ahora en las 500 Un cupo Por ese conjunto De aulas navideñas Algunas chicas ya la hicieron El año pasado Ahí Ahí ya tengo La lazada de la boca Y lazada de los ojitos Hola Eli de Ecuador Dice Y después voy a salir Vamos a empezar por acá Voy a salir con la aguja Bien abajo Esperen que lo miro de frente Porque al revés Se me complica Ahí Bien abajo De la lazada de la boca ¿Sí? Ven que ahí está la aguja Y en la mitad Tienen que ubicarse ¿Sí? En la mitad Y abajo Ahí Y de acá Voy a hacer Una lazada Hacia arriba Voy a pinchar Miren Ahí En esta ocasión Voy a pinchar Arriba de la lazada ¿Sí? En la boca abajo Y en la parte De los ojos Arriba ¿Sí? Y voy a salir Voy a salir Hacia abajo La tela de la carita Es forro de malla ¿Sí? Forro de malla Algunas chicas le dicen A ver Ay, se me olvido A ver Quien ayuda Las chicas Que se acuerdan En otros países Con que lo reemplazan Hola Nancy Recién me conecto Dice Bienvenida Nancy Recién estamos arrancando ¿Eh? Recién recién arrancamos Estamos haciendo Esta renita De navidad Miren Le hago Hola Vivi ¿Cómo está Mendoza ahí? ¿Está lindo el clima? ¿No me llevas? ¿No me invitas? Me hace falta Algodón nicrado Ahí está Gracias Moni Gracias Le hice Dos puntaditas internas ¿Sí? Para que me quede Una sola Porque es la divisoria De la trompa Ahí Giovanna También me está ayudando Dice Poliamida Polilaicra Y algodón nicrado Así que ya saben Las chicas Más o menos Que tela Pueden usar Para hacer la carita Una vez que tengo acá Ya corto Ah, la aguja que agarré de 100 Es una larga que tengo Para ocasiones especiales Cuando son muy largos Los trayectos Generalmente la uso Para coser De un brazo Al otro ¿No? Así que Si no usamos La común La soft Que tiene aproximadamente 10 centímetros ¿Sí? 10 centímetros De largo Y esa larga Tiene como 20 Eso me la regaló Una alumna Hace muchos años ¿Por qué no vende el paquete Con todo lo que necesito Para armarlo? Ya se me puede decir Si es el paquete De los kits Lo que pasa es que Si es los kits Lo que me estás diciendo Yo los kits Solamente vendo Acá en Argentina Después para afuera No Bueno Vamos a colorear Un poquito Los cachetes Voy a usar El Melocotón O el durazno Según tengan Ustedes Según que marca Voy a colorear Los cachetitos Con este color durazno Ahí suavecito Miren Le damos un poquito De color ahí En los cachetes Y después Vamos a agarrar Un color marroncito Yo agarré uno Que se parece Un poco A lo que va a ser La base del cuerpo Si yo para el cuerpito Las piernitas Y los brazos Usé este Polar marrón ¿Sí? Entonces Más o menos Me fijé uno Que me sea parecido Con el color ¿Sí? Para que no quede Tan desparejo Este igualmente Al hacerlo En pincel seco Después Queda un poquito Más claro ¿Sí? No se asusten Pero bueno Más o menos Como para que ustedes Tengan idea De que marrones Pueden usar Vamos a descargar También el marrón Con el pincel Liliana En la descripción De este video Está el enlace De mi whatsapp ¿Sí? Vas directamente Tocas Y ya te Ya me puedes Mandar un whatsapp ¿Sí? Ahí mi hija Está contestando Los mensajes ¿Viste? Que lindo El color Alice Y que difícil Que es conseguir Tonos Lindos Para los marrones Más que nada Me encantó A mí Ese color Y acá en Argentina Que nos guardan Todo encima Nos guardan Todo Y no nos dejan Usar Los polares Para Para la navidad Porque acá Estamos todos Estamos todos De verano Y nos guardan Los polares Entonces Bueno Cuando hay La verdad Que hay que aprovechar Porque si no Hola Giga Buenas tardes Tenemos que hacer Todo Pincel seco Y acostadito La idea Es que cuando uno Mire la carita De frente Se vea Si Un poquito El color Ahí En todos Los costados Todo alrededor Ahí Si Y una vez Que ya Coloreé Voy a pasar Directamente A Mami No me traerías El Acrílico Negro Para las pestañitas Y el Pinzel finito Me olvidé El pinzel finito El lágrima El cálculo Que debe estar Ahí en esa caja Mira Acá voy Sacar Yo le voy a poner En esta oportunidad Ojos 3D Me parece que la silicona líquida La dejé ya arriba Del espesor La vamos a pegar Si Ay ya estamos en 600 Ya nos pasamos De De cosa No tengo donde Anotar para Me voy a poner La lapicera Vamos a estar Ya nos pasamos Ya estamos en las 600 Y todavía no se orina Mientras voy a pegar Los ojitos Ahora vamos a ir Les voy a ir preguntando Y ustedes van a ir Contestando Y a ver Quien Las chicas Que Las ganadoras Tienen que ser Distribuidoras De contenido Vamos a estar Sorteando Un cuco Para El conjunto De Aulas navideñas Las aulas vintage Vamos a pegar Ahí les muestro Como van a quedar Los ojitos Ahora les vamos a hacer Unas pestañitas Vamos a agarrar El pincel Vamos a agarrar El acrílico negro Y voy a Mojar un poquito Lo vamos a descargar Una servilleta Apenitas Y le vamos a hacer Tres pestañitas De cada lado ¿Sí? Los ojitos Son autoadhesivos Son autoadhesivos 3D ¿Sí? Acá Estos yo los compro Acá en Argentina Y los distribuye Estos tienen 2,5 de alto ¿Sí? 2,5 Porque acá va a ir apoyada La nariz ¿Sí? Si bien parecen Que son muy grandes Pero la nariz Me va a robar Un poquito de lugar ¿Sí? Porque la narizita Va a ir apoyada Miren Acá Sobre esta base ¿Sí? Voy a hacer Ahí Despacito Las pestañas Ahora voy a hacer Del otro lado Ahí Tienen que buscar La página Dulces miraditas 3D Dulces miraditas 3D Y ahí van a poder Consultar sobre el catálogo Porque tienen un montón De ojitos La señora Ahí está Una vez Que ya tengo Las pestañitas Vamos a hacerle La nariz Gracias Clary Por compartir Y Juan No me alcanzaría Por favor Una lapicera Por ahí Voy a estar Haciéndoles Una pregunta Para las chicas Que seguramente Se acuerdan Las que Más o menos Gracias Las que Más o menos Ya conocen El trabajo Que está haciendo La profe Hola Liliana De Tucumán Saludos Si Alguien A ver Quien se acuerda Cuáles son Las aulas Nuevitas Que estoy haciendo Ahora En este momento Las aulas De Sería de agosto Con Que temática Si Es re fácil Porque ya hice La pregunta También El sábado Pasado Ahí vamos a hacer Toda la bastillita A la nariz Lo vamos a rellenar Un poquito Y lo vamos a dejar Preparado Vamos a ir Enchufando A ver Quien se acuerda Tiene que ser Distribuidora De contenido A ver Acá veo Clary Romero Ahí está Clary Romero Clary tiene el acceso A El conjunto De Aulas Vintage Las web De mi página Las hice El año pasado Muchísimas gracias A todas las chicas Que están contestando Ahora si llegamos Aquí Aquí estamos Porque ya me perdí Con la compartida Me perdí Con la compartida Ahora si llegamos A las mil Vamos a hacer Otro sorteito más Tengo para sortear Ahí te siguen contestando Las chicas Ah Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan Me parece muy bien Bueno Miren Le voy a hacer La naricita Justo El fondo De la mesa Es marrón Ahí Nos va a quedar Media ovalada 670 También se posee Bien Vamos a hacer Acá Un nudo Vamos a cortar Y esta naricita Es la que después Vamos a pegar Acá arriba Ven Ahí Vamos a correr La aguja Vamos a ir armando Lo que es el cuerpo Hola Laura A todos Dice Saludos De Costa Rica Un besito grande Bueno Acá justo Antes ya le había mostrado El cuerpo Que lo había hecho De polar Polar doble De la misma manera Arme Las piernas Los brazos Las piernitas Ahí está Y también Arme Las plantillas Porque pueden usar La ranita O sentada O parada Si En este caso Al tener base Acá Nos permite Que puedan Estar paraditos Hola Silvita A las mil Otro sorteo Muy bien José Muchísimas gracias Miren Esta vez La pueden poner ahí La pueden usar parada Así como yo La puse en la foto O Pueden ponerlo De forma sentada Si Eso depende Depende De como se van a armar La temática Con la navidad Usan mucho Navidad Para decorar O Usan mucho Navidad Para vender Cuéntenme Que hacen Con la navidad Con los muñecos Con la navidad Hay muchas chicas También que trabajan Porque son profes Así que yo sé Que Generalmente Hay muchas Que También se dedican A enseñar Acá yo voy a Enhebrar Porque le voy a hacer Una lazada A los deditos De las manos Y de los pies Vamos a hacer Unas lazadas Primero voy a arrancar Con la mano Un colpito De dejar acá Un cachito Al costado Ustedes van a poner Dos alfileres Para Le vamos a marcar Solamente Dos deditos ¿Sí? Ahí De acá Yo voy a marcar Ahí Voy a hacer Una lazada Pincho de atrás Voy otra vez Hacia abajo Para decorar El hogar Dicen Algunas de las chicas Para decorar También dice Gladys Mira Es mi pasión Decorar Y venta No porque me falta Tiempo Con la casa Del trabajo Claro Hola Yamila Los vendo Dice Jessica Bien Que es lo que más le gusta De la navidad Papá noel Renos Acá Voy a cortar También el hilo Y voy a arrancar Con las otras pastillas Acá Acá también Vamos a hacer lo mismo Van a poner Un alfiler De un lado Y un alfiler Del otro En la patita ¿Sí? Yo a esta patita Primero La cerré Acá en la parte de arriba Lo rellené Lo primero que hago Es rellenar La parte esta del tubo ¿Sí? Después completo Todo lo que es el pie Y le pongo Lo que es la plantilla De cartón ¿Sí? Que va por dentro Para la puerta Es linda A mí me gustan Las cosas para la puerta ¿Eh? A mí me gustan Además hay de todo Le metí el cartón Le hice una bastilla Nos va a quedar Un agujerito Medio grande No lo tienen que bastillar Acero Ahí Giovanna dice Las ginger Nosotros acá Le decimos Las cookies Nosotros hacemos Las cookies Y acá voy a pinchar Y vamos a empezar A hacer las lazadas Voy a sacar la aguja Ahí Le dice Decoro todos los años En mi casa Siempre le agrego Algo Y por supuesto Vendose A veces A veces nos entusiasmamos Vendiendo Y no dejamos Nada para la casa No sé si alguna Le habrá pasado Así también Para las ventanas Sí 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 Además Uno pone algo En la ventana Le pones unas luces Y ya queda Y ya queda Bueno Alice Es el grinch No le gusta la navidad Igual tengo muchas conocidas Que no les gusta la navidad Y adornitos Yo en un momento Vendía siempre Muchos adornitos Muchas caritas De papá noel Que eso también Tienen que aprovechar Y hacer Para Que no genera Tanto gasto Tanta inversión Ya tiene Acá Las dos lazaditas Le preparé También Lo que son Las plantillas Sí Las plantillitas De cartón Una está Forrada Con Con el mismo Polar del cuerpo Y estas Las vamos a pegar Acá abajo El año pasado Vení mucho Papá noel A granel Los momos Del papá noel dorado Que dicen Ah El del papá noel dorado Sí Ni a otras Encima hicimos Un montón De papá noel En el taller Tenemos 500 años De la vida Encima Ale No me Es que sos Una barrita De silicona Yo vendo Dice Jeanette Gómez En la caja No hay Ahí En esa Entonces Allá Hola María Eva Ahí está María Eva Que es la señora Que me distribuye Los ojitos Así que Aprovechen Pueden entrar En su perfil Y chusnear También Que son Estos ojitos Los 3D Ahí justo Le corté El papelito Sí Ahí Yo La reo Diaba La navidad Pero nacieron Mis hijos Y murió Quien Murió El grinch Que llevaba Adentro Dice Gracias Yolanda Mi página Es Claudia Quintana Muñequería ¿Sí? En el enlace En la descripción Del video Perdón Está el Está en el enlace De la página Si tocan Y van directamente ¿Sí? Así que la que quiere Puede pasar a sermear A ver como Mi trabajo De paso Van dejando Ahí un me gusta Van compartiendo La página Para que Sus amigas Que se dedican A las manualidades También Vayan conociendo Hola Ana Dice Saludos Desde Colombia Compartido Muchísimas gracias El año pasado Dice Mi primer Papá Noel Lo vendí Dice Ya encontré No tengo idea Pilar Si los mandan A Francia Preguntarle A la señora ¿Sabes? Hola Agüero Buenas tardes Llegando Dice Muchísimas gracias Ahí Pegué La primera Plantillita Ahora voy a pegar La otra Las chicas Que se van sumando Las animamos A que vayan Compartiendo Tenemos A las mil Compartidas Otro sorteito Más de aulas Vamos a estar Sorteando Dos aulas Presente Desde Chile Dice Alejandro Ahí Josemis Estamos En 760 Vamos a pegar Esto Y ahí Ya tenemos Las dos Piernitas Armadas Si Yo A esta La voy a dejar Paradita Si No la voy Dejar Para que Se siente Pero bueno Yo les doy Opciones A ustedes Vamos a meter La aguja Muchas gracias Vamos por 800 Ya falta Menos Un esforcito Más Bueno El cuerpo Lo vamos a ir Cosiendo Se ve Ahí Si Ahí Si Vamos a coser Una piernita Después La otra La siesta Me llama Dice Que envidia Que envidia Yo para dormir La siesta Tengo que estar Super rendida Si no Imposible Dormir Casi Hay mucho Bochincha En la casa Es una casa Bochinchera Entonces Tengo el sueño Liviano Gracias Jimena De Quito Ecuador Dice Voy Cosiendo Acá La piernita Alrededor Ahí Una cocina Rapidita Pueden agregar Si quieren Que tengan Más movimiento Pueden agregarle Alambre Por dentro Si Hola Marina Páez La primera vez Que la veo Saludos Chicas Dice Ya compartido Muchas gracias Marina Hola Marce Hola Profes Marce Alemán Yo cada día Más grande A mí me levanté A las 6 Y no sé A qué dice Igual Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nos va cambiando Nos va cambiando Nos va cambiando El sueño El tema es que después Hay que aguantar todo el día Cuando uno se levanta temprano Igual cuando uno se levanta temprano El día rinde más ¿No? Ah la niña está con mi hija Está con mi hija mayor La tiene entretenida Mucho silencio Dice Bueno Un ratito de silencio En las piernas Si vos querés darle movimiento Ponerle alambre ¿Sí? No hay problema Exactamente Así como dice Alice Los moldes están a la venta En súper promoción Súper súper promoción Van a tener el molde De la renita Más El molde De este papá noel El que les mostré Al principio Necesitaban todas Sería como un 2x1 ¿Sí? Van a tener para hacer la renita Y el molde para hacer Este papá noel Que me lo pidieron muchas chicas También así que aprovechen Es un lindo adonito No se achiquen Porque este en su momento Estaba hecho en un cuadro Con fondo Ustedes no se achiquen ¿Sí? Quedan re lindo Igual sin el cuadro Es súper adaptable Lo pueden poner Si quieren En una rosca En una rosca de mimbre O armarle Una rosquita de tela O alguna que por ahí Quieran reciclar Ahí en casa ¿Sí? Es un proyecto Súper simple Además queda lindo Porque es grande ¿Sí? Llegando y compartiendo Me dicen algunas chicas Ahí ya estoy terminando De coser la piernita Hola Betina Cáceres Buenas tardes Acá Vamos a ir Cerrando la costura Le voy a agregar ahora El calzón ¿Sí? Para el calzón Usé tela de raso ¿Sí? Tela de raso verde Les muestro ahí De cerquita Yo ya dejé preparada Lo que es la bastillita De arriba Para la cintura Que lo doblé Hacia adentro Más o menos Un centímetro y medio ¿Sí? Y acá en las piernitas También Le dejé un pequeño doblez ¿Sí? De casi dos centímetros ¿Sí? Y también le hicimos Una bastillita Con el hilo verde Así que Acá vamos a sacar Las agujas Y ya la vamos a empezar A vestir Vamos a colocar de acá De un lado Otro del otro Vamos a subir el pantaloncito Hasta arriba ¿Sí? Porque va a quedar A modo de remerita También Va a cubrir la parte de arriba De ajustar acá Van a dejar Aproximadamente Tres dedos libres ¿Sí? De cuello Ahí Y acá vamos a hacer Un nudito Debe ser dos Por las dudas Porque no quiero que se salga Ahí ¿Cómo vamos a apagar Si estamos viendo el video? Y podés salir Y volver a entrar No te preocupes Igual cuando vos estás Con el celular Y salís del vivo Te queda como una pantallita Chiquitita En un costado Y podés hablar Por WhatsApp también Si estás en la compu Mejor Porque podés hacer Las dos cosas Ahí Le voy a colocar Le voy a colocar un poquito De vellón En la parte de acá abajo De las piernitas Un poquitito nada más Acá De un lado Y ajusto La parte de abajo Ahí Vamos a hacer también Un buen nudo Hola Patrimoyan Muchas gracias Otro minuto más José me dice Acá le vamos a hacer Un nudito Mami Me gusta Con la teta luz ¿Qué? El talud Con dos puntitos Unos puntitos Con unos puntitos Sí Saludó a las chicas Decirle hola chicas Decirle Hola chicas Hola chicas Contale a las chicas ¿Cómo te llamás? Sofía Jiménez Victoria Ahí está Sofía Jiménez Victoria ¿Cuántos años tiene Sofía? Un año tiene Ahí le queda Puesto el pantalón Sí Fíjense que tiene que quedar No se olviden De los tres deditos Libras de cuello ¿Sí? ¡Epa! Agua, agua Hola Sofía Dicen las chicas acá Una vez que le coloco el calzón Le vamos a poner la pollera Para la pollerita Usé dos capas ¿Sí? A una le puse Una tela con Con estas florcitas De muérdago Creo que era muérdago Si no me equivoco Y otra capita De De gaza simple Gaza cristal ¿Sí? La gaza cristal Hace que me dé Un poquito más de cuerpo Y se levante Un poquito más La pollerita hacia arriba Así que Vamos a ponerla acá arriba Se la voy a dejar En lo que es La mitad Del pantaloncito ¿Sí? Justo en la mitad Ahí voy a ajustar Ahí llegó Sofía Dicen las chicas Ahora ya se fue de nuevo Se escapa Se escapa un ratito Y viene El otro día Ya ahora Ve que pongo el aro Y ya se sienta Y dice que va a ser un vivo Así que ahí ya tienen Tienen mis sucesoras Falta que haga los muñecos nomás Pero bueno Ya vivo quiere hacer Hola Claudia Díaz Ahí está Vamos a seguir funcionando Ahí de a poquito Y ya muestro Como va quedando Así me queda La parte de arriba Que va a formar la remera Vamos a ajustarlo Bien Bien Y vamos a hacer Dos nudos También Y falta que me haga La transmisión Y si ya Ya está Ya me roba Ya me roba El trabajo Desaqué foto El otro día Me quiso agarrar una aguja La primera vez Que la vi Que tuvo interés Por agarrar una aguja Y no subí La foto Me olvidé Después se las voy a subir Como ella estaba Queriendo coser Con la aguja grande Con la aguja de soft Que uso yo siempre Ahí está Bueno Ahí me queda puesta La pollerita Le voy a agregar Vamos a empezar A pegar la cabeza Así después Podemos poner Tranquila Los brazos Y vamos a empezar A decorarla Acá Voy a colocar En el rulito Del alambre Voy a colocar La cabeza Por dentro Y vamos a pegar Carmen Salas Dice ¿Cuál es el precio? 300 pesos Para Argentina Y 5 dólares Para el exterior ¿Sí? Es un combo Doble molde Esta renita Y un colgante Para la puerta De papá noel ¿Sí? Hola nieve Desde Santa Cruz Bolivia Dice 902 compartidas Mis hijos Ya falta menos Voy a colocar Acá La nariz Se tienen que fijar Que Los ojitos Tengan 2,5 de alto ¿Sí? Porque Me los muestro Más de cerca Acá Ven que les va a robar Un poco Del largo De los ojos ¿Sí? Por eso es importante Que tenga 2,5 de alto ¿Sí? Hola Sole Ávila Recién me prendo Dice Llegando Y compartiendo Los moldes Van a estar A la venta A un precio Promocional Sería como Un 2x1 Ay sí ¿Te acordás Sally? Sí Es verdad Cuando estaba embarazada Soy Sophie Me fui a Neuquén Ahora que lo pienso Digo estaba Media loca Pero Un miedo Tenía cuando subía A ese avión Porque Un poco Era que viajaban A avión Muy de seguida Creo que era La segunda vez Nada más Pero Encima embarazada Estaba creo Que de 4 meses Me parece Que estaba No tenía casi Nada de panza ¿Y cómo es? Ahí en el medio Del vuelo Hubo ahí Como una turbulencia Dije Bueno Que sea lo que Dios quiera Me dije En ese momento Era un miedo Tenía Nunca había O sea Encima que era La segunda vez Que subía un avión Empezó a hacer turbulencia Y se empezó A mover Para todos lados Me agarré Del asiento Como podía Y iba después Fue un ratito Nada más Y pasó Pero Acá Voy a coser Los bracitos ¿Sí? Los voy a coser De lado a lado Después encima No sé Me parece que estaba Media loca Ya en ese entonces Después me fui a No me lo puedo ver Después me fui a A Jujuy También embarazada Ay Llegué con ganas De comer papas fritas No me digas No me acuerdo No me acuerdo Me parece que me fui a Jujuy También La tela de la pollera Es una tela ¿Cómo es? ¿Viste la que se usan Para los manteles De mesa? Tropical Me parece que le dicen Que es como una Así media Media con poliéster Media con nylon Pero como no hay Muchas telas navideñas Las chicas de afuera Tienen un poquito Más privilegio Con respecto A las telas navideñas Acá estamos en el horno A veces Porque nos ponen La misma de siempre Todos los años Y lo que sobra Lo vuelven a dejar Para el año siguiente Entonces no hay surtidos Tropical Sí, sí Tropical Panamá En Uruguay Le dicen las chicas Hay algunas Vieron que vienen Todos dibujos así Y otras que vienen Con guardas Pero bueno Se usa lo que Lo que se puede ¿No? Bueno Ahí le cosí Los bracitos ¿Sí? Vamos a Ponerle Las orejas ¿Sí? Las orejitas También las hice De polar Las hice con polar doble Vía stretch Se llama en Chile Dice Yo compro esa Para la ropa de navidad Sí Si no nos queda Si no Ya hay que ir directamente Te regalen Bolivia Dice Mira Si no hay que ir directamente A los lunares Lunares rojos Rayas rojas Algunas que tengan Con estrellitas Acá Le puse pegamento Para aplanar Acá Las orejitas ¿Sí? Después Poner un poquito De pegamento Ahí Y la voy a plegar ¿Sí? Para que me arme Acá este huequito Lo mismo voy a hacer Del otro lado ¿Ya me alcanzas ese? ¿Me lo puse? Ahí Y lo vamos a pegar Más o menos A la altura De los ojitos Vamos a pegar Una orejita De cada lado Vamos a sostener un ratito Para que se pegue Le vamos a poner Las astas Del luinito Que son estas También las hice En polar marrón Pero este polar Es un poquito Más subido El tono Que el del cuerpo ¿Sí? Pueden usar También De la navideña Va a quedar Linda igual Yo se los voy a pegar Hola Keina En Guatemala Se llama Lamy La tela de la pociera Aquí le decimos En agua O falda Ah mira No te preocupes Keina Igual recuerden Que este video Queda guardado Acá en la página De Auténtica manualidad Desaprovechamos Ya le damos las gracias También Auténtica manualidad Es por la invitación Ya se nos fue El mes de De agosto Volando Hola Úrsula Recién llegando Dice Saludos desde Perú Ya compartí Muchas gracias Vamos a poner Al filercito acá Porque Se está queriendo Despegar La carita Acá Yo la hice Con forro de malla Es una tela Que tiene Doble rebote Acá Vamos a poner Otro filer Si es verdad Y así se pasa La vida Y no te das cuenta Es verdad Acá Le vamos a dejar Una tapita Para la parte de atrás Porque nos queda Acá toda esta abertura Le vamos a ir cortando Toda la tiene La carita De ese Como le llaman Ahí En Guatemala No sabría Decirte Cómo se llama Acá Con esto Le voy a tapar Toda esa parte De atrás Si Vamos a A mí me gustan Más los papás Noel Generalmente Para el tema De navidad Como que Los veo Más vendibles Que El resto Ahí Está Pegando ahí Despacito Voy a dejar Un cachito Acá Que se seque Y vamos a Preparar El flequillo Que yo A ver Acá Esta lana Que es una Una color Media marroncita Voy a sacar De acá Y vamos a hacer Con nuestros Cuatro dedos Vamos a hacer El atadito Si Ahí Vamos a dar Un par de vueltas Más o menos 35 vueltas Le di Si Y acá Me voy a cortar Una tirita Vamos a tapar Con el medio Bien Bien Fuerte Con los Nudos Por las dudas Falta poquito Me dicen Las chicas Para Yo para La renita Esta Usé Polar Para el cuerpo Si Me gusta Para el Cuerpito Siempre La mayoría De los Renitos Siempre Uso Lo mismo Acá Ya Larmé El flequillito Miren Y ahí Entonces vamos a pegar Acá en la parte de frente A ver si ya le puse Acá los alfileres Si Vamos a pegarle El flequillito Ahí Ahí Nos va a quedar El pelito Entre medio De los dos cuernitos Pueden usar Pueden usar la nana Que ustedes quieran También A la elección Ya muchos tonos De marrón Ya no tenía Así que Me quedó Este Es un marroncito Medio raro Pero Me gusta Igual Vamos a pegar Ahí Y le voy a poner Los monitos Un monito Elegí este De gaza verde El de la gaza Vista verde Y según así Medio grandecito Y se lo voy a pegar Acá en un costadito Si bien no es la misma Versión Igual Igual De la foto Porque bueno La otra ya tiene Más tiempo Un poquito Más antigua Esta la estamos Modernizando Hola Carolina Desde Nicaragua Dice Vamos a pegar El muño Hola Isabel Ahí nos queda Ahí Queda el monito La vamos a adornar Acá en la parte De la cintura También con otro Monio más grande Le voy a poner También yo Unos accesorios De porcelana Ustedes Bueno Seguramente Capaz que tienen Algunos Algún adornito Chiquitito De navidad Que puedan usar Tenemos un gatito Porque El cristal Se Y le voy a poner Los otros dos monitos En la parte De los pies Me voy a correr Aca Un lado Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro El otro Un monito De un lado Y ahí Un monito El otro Voy a mostrar Los adornitos Navideños Que les voy a poner Tengo acá Voy a poner Dos muérdagos abajo Para los piecitos Un poquito más Más coqueto ahí Se los voy a mostrar Bien de frente Para que la vean Le voy a poner Una estrellita Acá en la parte De la cintura Y un corazón En la parte de arriba Para que vaya Cortando un poquito Porque está muy amarronado Muy amarronado Ahí está No quiero que se salgan Después lo levanto Y se me cae todo Les voy a mostrar Bien de frente Ahí con la estrellita Acá con el corazón Ya me quedaron ahí Adornadas las patitas Ustedes después Si quieren Pueden Alambrar también Los bracitos Y darle forma Para que vaya girando Para donde ustedes quieran ¿Sí? Ahí Tanto para un lado Como para el otro Ahí estamos Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer El sorteo ¿Sí? Que ya nos estamos pasando No me vamos a olvidar Por dos aulas A elección A dos Por dos aulas A elección Voy a estar haciendo Una pregunta Recontra Es fácil También Recontra Recontra Es fácil Así que voy Voy por la primera A ver ¿Cómo se llama La página? ¿Cómo se llama La página Desde La cual estoy Transmitiendo? ¿Sí? ¿Cómo se llama La página? ¿Desde dónde Estoy transmitiendo Ahora? A ver ¿Quién se acuerda? Acá tenemos La ganadora Auténtica Manualidades Ana Escobar Otero Muy bien Anita Muy bien Ana Escobar Otero Y Ahora vamos Por la segunda ¿Cómo se llama Mi página? A ver ¿Cómo se llama Mi página? Salen No sale No sale ¿Cómo se llama Mi página? Diana Geraldi Clave Quintana Quintana Muñequería Muy bien Diana Gerardi Qué raro Que este apellido Diana Nunca me sale Nunca me sale Ahí está Muchísimas gracias A todas Las chicas Se ganaron Una aula Cada una A elección ¿Sí? A elección Tienen que ser Aulas individuales ¿Sí? Así que bueno Ahí vamos levantando La cámara Para que la vayan Chusmeando A ver Vamos a ir despacito Porque no quiero Que se me caiga Hace un ratito Choqué El El aro de luz Así que Lo rompí Así que vamos a ver Cómo los arreglamos Ahí estamos Ahí tenemos La renita terminada Bien Bien Predominante El verde Bien Bien Navideña Ahí estamos Tiene a ver Ya les digo La altura Con cuernitos Y todo 50 centímetros ¿Sí? 50 centímetros Miren Se le ven apenas Ahí los ojitos Ahí estamos Ahí está Ahí estamos Listo ¿Vieron? Súper fácil ¿Sí? Súper fácil No tiene nada Nada de complicado Es más Inclusive Con este mismo Molde El pantalacito Se pueden armar El varón Para tener la pareja Así que bueno Ya saben Las chicas Que pudieran adquirir Este molde En súper promo Ahora durante El tiempo De la transmisión También tienen Este moldecito También de regalo Así que Yo por mi parte Les doy nuevamente Mis gracias Auténticas Manolidades Por la invitación Onda 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 discoteca Dicen Muchísimas gracias A todas Por haber apoyado Por haber estado ahí Por haber compartido Las invito A todas Que pasen por mi página Que puedan dejar Ahí un me gusta Así Para que Sigamos creciendo Les mando un besito Muy muy grande A todas Bendiciones Chau chau